mis queridos hermanos y amigos estamos en este lunes de la novena semana del tiempo durante el año el santo evangelio es de san marcos capítulo 12 versículos 1 al 12 jesús se puso a hablar en parábolas a los sumos sacerdotes los escribas y los ancianos un hombre plantó una viña la acercó cavó un lagar y construyó una torre de vigilancia después la rendó a unos viñadores y se fue al extranjero a su debido tiempo envió un servidor para percibir de los viñadores la parte de los frutos que le correspondía pero ellos lo tomaron lo golpearon y lo echaron con las manos vacías de nuevo los volvió a enviar a otro servidor a este también lo maltrataron y lo llenaron de ultrajes envió un tercero y a este lo mataron y también golpearon o mataron a muchos otros todavía le quedaba a alguien su hijo a quien quería mucho y le mandó en último término pensando respetarán a mi hijo pero los viñadores se dijeron este es el heredero vamos a matarlo y la vivencia será nuestra y apoderándose de él lo mataron y lo arrojaron fuera de la viña que hará el dueño de la viña vendrá acabará con los viñadores y se entregará la viña a otros no han leído este pasaje de la escritura la piedra que los constructores rechazaron ha llegado a ser la piedra angular esta es la obra del señor admirable a nuestros ojos entonces buscaban la manera de detener a jesús pero comprendían que esta parábola la había dicho por ellos pero tenían miedo a la multitud y dejándolo se fueron palabra del señor gloria a ti señor jesús queridos hermanos y amigos creo que todos hemos experimentado rabia y coraje al escuchar este pasaje en verdad creemos que esos viñadores merecerían haber sido castigados por dios es más que hubieran muerto en ese mismo momento que la desgracia cayera sobre sus hogares y familias por malvados esto se debe a que somos hipersensibles ante las injusticias y en cierto modo no está mal pero no debemos seguir nuestra tendencia natural que busca una venganza justiciera que nos convierte así instantáneamente en jueces que lejos está nuestro pensamiento del pensamiento de dios nuestro actuar del actuar de dios cuántas veces después de haber caído en lo más bajo de ensuciar nuestra dignidad de templos del espíritu santo dios no sólo no se venga sino que además el padre de las misericordias nos recibe con los brazos abiertos nos dignifica una vez más revistiéndonos con nuevas ropas y nos llena de nuevas fuerzas para no sucumbir más en el fango del pecado y esto lo hace a través del sacramento de la confesión de la reconciliación donde somos perdonados donde somos purificados de nuestros pecados por eso digámosle al señor ayúdanos señor a que la experiencia de tu amor misericordioso que cubre nuestro pecado y nuestras miserias nos permita tener un corazón compasivo y misericordioso con nuestros hermanos cuántas veces dios se hace presente en nuestro alrededor y nosotros no nos damos cuenta desde que amanece dios está a nuestro lado regalándonos un nuevo día está presente en el amor de nuestros seres queridos se cruza en nuestro camino bajo la apariencia de una persona que necesita de nuestra caridad señor jesús cómo pudieron llegar a pensar los viñadores que matando al hijo iban a heredar la viña el mismo sin sentido tendría el pretender vivir sin tu gracia el hacer las cosas solamente para fines terrenos pasajeros ayúdame a vivir de acuerdo a mi fe a mi dignidad de hijo de Dios llamado a la santidad pidamos esta gracia al señor en este día y te dejo la bendición del padre y del hijo y del espíritu santo amén una y Gracias.